De unos lindos gatitos, Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes, te saludo nuevamente desde African Safari. Y es que aquí la cigüeña llega a cada rato, ¡qué bárbaros! Y ahora están de manteles largos con la llegada de tres cachorros de león, que son una verdadera maravilla. Te presento las imágenes en el siguiente reportaje. Ellos son los nuevos príncipes de African Safari y los futuros reyes del reino animal. Estos tres hermosos cachorros de león Kruger llegaron para hacer aún más grande la manada. Tienen tan solo tres meses de edad y ya han robado cientos de corazones. Y es que es imposible dejar de mirar sus hermosos ojos, patitas peludas y esas orejitas tan redonditas. Aquí en African la naturaleza nos llena de alegría, nos recuerda que la vida continúa. Y todas estas especies que han ido naciendo durante la pandemia, pues nos inspiran a seguir adelante. Estos animales son parte de una especie, de un programa de protección de la especie. Entonces es sangre completamente pura. Estos bebés crecen a paso acelerado. Actualmente pesan alrededor de 25 kilos, aunque eso no es nada comparado con los 225 que pesarán al ser adultos. Puede llegar a medir de dos metros de la cabeza con el cuerpo y más la cola son tres metros. Ahorita los vemos jugando mucho porque esa es su manera de practicar, a poder cazar, a poderse defender, a poder conseguir alimento para ellos. Como cualquier bebé, su día se resume en comer, divertirse y hacer travesuras al resto de la manada. Su gran energía es señal de un perfecto estado de salud, aunque también aman las siestas bajo la fresca sombra de los árboles. Nos encontramos en la guardería de African Safari. Aquí pueden apreciarse imágenes realmente maravillosas. Como lo dice su nombre en este lugar, las leonas cuidan durante todo el día de sus cachorros e incluso lo hacen con ayuda de las tías de estos bebés. Aquí las mamás juegan con sus bebés, los bañan e incluso los amamantan, pues al ser cachorros aún necesitan consumir leche materna. Además de la leche materna, estos cachorros de león ya han comenzado a consumir carne como parte de su dieta y en pocos meses podrían comer hasta 7 kilos diarios, al igual que el resto de la manada. Ya estos pequeños leoncitos ya están empezando a comer algunos pedacitos de carne. Los vemos como chupan. Primero empiezan a chupar la carne. Es algo muy interesante. La lengua la tienen con unos como dientecillos, son muy rasposas y un león adulto puede incluso quitar la carne del hueso solamente con la lengua. Imagínate el poder que tiene. Con estos tres cachorritos, la manada de leones de African Safari suma ya más de 25 integrantes. Esto gracias a sus programas de conservación animal que busca sacar a los leones de la lista de especies vulnerables a la extinción. Ahí lo tienes Juan Carlos, tú sabes que me encantan los animales y cada vez que vengo a African Safari salgo enamorada. Unas verdaderas maravillas que espero todos puedan venir a conocer algún día. Este es el reporte Juan Carlos, regreso contigo. Gracias Roxy, buen reporte y bien por lo que hace African Safari.